¡No, no, no! Y ahora sí, Gabriel, último bloque. Último bloque, este es el momento donde vas a hacer tu crítica sobre el programa que viste hoy. Bueno, la otra vez vos no estuviste cuando vine, pero sigue siendo un prodigio de edición, de originalidad, de buen humor. Y ustedes dos, a quienes me atrevo a llamar amigos, amigos míos, son para mí lo mismo que fueron en mi vida Starsky Hatch, lo mismo que fueron en mi vida Hola Notes, lo mismo que fueron en mi vida las hermanas Hipolitaquis. ¡Qué lindo! Toda virtud y buen humor. Y celebro verlos juntos. Gracias, Lili. Muchas gracias por venir, Bobby, de verdad, un gusto enorme. Gracias por venir, Gabriel. Y bueno, nos vamos de pie, esto, sí. Y nos reencontramos el próximo sábado en esta piñata televisiva que podrá llamar Televisión Registrada. ¡Bellísima! ¿Qué es mi vida esto después? Yo no, yo no. Y ese es el problema. Gracias, Bobby. Gracias, Bobby. Un gustazo, eh. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo pasamos bien. Yo, ¿sabes? Cuando te invitaron yo dije, uh, no. Ya sí, me dijeron, me dijeron que pusiste cara de orto, pero bueno. No, no, esa es mi cara de siempre, pero lo que te quería decir es eso, que la verdad que me sorprendiste. ¿Me estás acariciando al hombro por ahí? No tiene remate, no tiene remate, no tiene remate.